Música Love is el amor, ya llego por quien lloraba A vista cambia el modo hasta tenerlos a mi espalda La palabra yo no miento jamás en la macrafa I tell it like it is cause I see the way it goes Chingo de wey, yes, que me quieren ver la cara Toma lo que digo a culo sin dirigirles la palabra No sé cómo actuar con los pendejos que me cruzan Chido a toda madre luego like a fucking shoes Más chingo de viburas y no vivo en la selva Les falta corazón y más respeto a las reglas Al darle la mano me jalan de la dos voy a las once Luego llegan a la dos volas de mentirosos Se les nota el interés Al derecho y al revés No hay manera que lo escapen intenciones transparentes Veo en tu cara lo que veo en toda la gente de frente Me gustaría hacerme topar a la versión de masa llega hasta mi fucking cara I'm capable of shit, so with everyone I know I don't take pride of stupid shit, so I don't brag about it Doc, I like to chill, ver el mundo desde arriba A straight up OG crush, super silver, hate sativa Alter a tu mente, ponte a pensar, no porque uno pueda Para diva alcanzarás de patras It makes some room, some time and space El que saque, que le caiga, el que no, pues a la vez Aplácate perro, que no ves que es una chamba Nadie te echo el hueso y a mi me tienes ganas No nomás es fumar y rimar Pinche vato simple, déjate de llevar Y a mi me da igual Si si o no, con fortuna ¿Quién nos va a callar? Una bala en la cabeza, hasta entonces tu respeta Yo no ocupo tu conecta, siempre me jodes, neta, neta Si yo no estuviera aquí El mundo sería mejor, pero ahora no es así No es de mi, me lo dijeron bien a mi Ya ponte tú las pilas y para de dormir Aunque quieres sufrir, siempre estar aquí De un día para el otro, cabrón, no es pa' reír Y que quieres cantar, para toda tu vida En realidad, piensas que ahí hay salida Pues sabes qué, no hay de otra, ya le di Al ciento diez por ciento, y yo quiero salir Y las pinches cucarachas me quieren hacer mal Spray, saco, rappel, el veneno es fatal Si no es una cosa, es otra Que me provoca alejarme de estas locas Pues evitarme la choca, hoy get stuck La cola loca Mejor nadie se toca No hay de otra La cola loca No hay de otra Con el punto No hay de otra Gracias.